escuchen me bajó a nalgas yo me llamo como ustedes quieran y desde ahora les digo que el grupito que está ahí atrás se me puede ir desarmando ahora mismo para no agarrar y dejarlo sin el juguito ni la masita no vamos a estar aceptando sirven cruzada aquí aquí se viene estudiando si se quieren beber su juguito y su masita portense bien pero profesor usted está como mal como que usted no va a dejar de ir sin juguito ni masita hasta las 4 de la tarde y esa lo que era mi pregunta aquí es eres tú o yo el profesor le miren a ese que está ahí no me le den merienda pues si vamos a lo que vinimos déjame decirle que el examen de hoy va a ser escrito oye escrito escrito pero yo me sé mi nombre no bro el examen va a ser corto ah bueno pues está todo entonces pero y eso es corto y si fuera largo ese dispara no y eso relajo ay mi madre que no tengo yo que ni la fecha me sé bueno yo viendo desde aquí que Naruto está bien fe wey atención me miran para el frente todito que les tengo que decir un par de reglas antes de que empiece el examen regla número uno no pueden estar buscando las respuestas en google mierda verdad que todavía aquí en este anime no hay teléfono bueno el punto es que no se puede estar haciendo chivos si los hallamos haciendo chivos bye bye cuídese también tenemos personas experimentadas en el área del brecheo que cualquier vainita que ustedes hagan pestañeo y vaina están vaciados de una vez hay una cosita más para darle sazón a la vaina si por si acaso uno de ustedes corre con la mala suerte y achicharra el examen déjeme decirle ponme una fanfare que el equipo completo va a quemar el examen no importa si usted tiene toda la pregunta wey ay Naruto ay de ti si tú lo quemas ay me van a arrancar un grano yo sé que sí cuentan con el tiempo de 60 minutos para llenar este examen empiezo ay dios mío si esto está difícil para mí imagínate para Naruto ay dios lo va a achicharra bien achicharrao Naruto por favor no vaya a poner ningún huevo que te conozco y claro que yo estoy cogiendo lucha que yo voy a llenar la que esté más fácil déjame la primera Juan Pablo Duarte fue un bachatero o un desbucero no esa está difícil déjame la otra a ver si yo tiro un cunai con la trayectoria 7 desviándose por el aire hacia la calva de Hipólito y choca con la nariz de Abinadel subándole la X y quitándole a su maldita madre vayan esta mierda mierda pero ahora es que yo le estoy llegando a esta vaina esta prueba trata de que uno robe sin que nos cachen pero este cual es un maldito flow nos están enseñando a robar de gratis que flow eso es pirulay ahora pasame las respuestas de las 4 ahí huye déjame yo sentir el espíritu escolar a ver si pego Naruto como tú me gustas digo como yo quiero que tú pases si tú quieres copiarte de mis amas míralo ahí yo tengo un par de preguntas llenas bárbara jinata mierda ay que fue que lo que lo agarran a ese ya la manqué ya la manqué mira número 34 sí a ti mismo para te dijimos que si te hallábamos copiando era bye bye verdad así que tú y tu grupito de vagos se pueden ir para su casa ahora mismo que nada más quieren venir aquí a beberse la macita y a comerse los juguitos que diga esa misma vaina al revés váyase por su casa pero ahora mismo ella me está molestando la vista de velo se fue se fue creo que ya es hora de copiar ojo blanco chanflingang llénala toda palomo que yo no estoy desesperado dale 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 ay sacurita será mejor que tenga la respuesta llena y siéntete orgullosa de que voy a atrapasar mi mente un cuerpo de cricajado como el tuyo jutsu de transferencia de cuero a cuero ay pero casi toda llena no es un frentón que tiene no es un cerebro muy grande atiéndame aquí que ahora viene la pregunta 10 lo quiero ver concentrado no lo quiero ver distraído ni que mirando para los lados verdad hasta rimón eso bueno yo no tengo ni una llena déjame yo ver si por lo menos la última pregunta yo la paso acompáñame jesucrito antes que todo tengo que decirle dos reglas más que tengo engavetada por ahí no se me sorprenda porque yo soy un tipo de secretos ay pero esto está pila de aburrido vale pero verdad suma búscate los dominos para jugar un par de manos lo que esos muchachos vienen de por ahí cacachi pero mucho han durado ellos por ahí mucho han durado y por qué tú lo dices oh pero yo escuché por ahí que el que le está dando el examen es loco de Ibiqui bueno si eso pasa fue porque el señor metió su mano en verdad bueno asumo esos muchachos tienen poca esperanza de pasar con ese loco de Ibiqui oye ahora y por qué no lo que pasa es que ese loco es duro en su área tú puedes ser lo real hasta la muerte el mejor del barrio de que no chivate a nadie y con dos segundos que tú dures con Ibiqui canta un par de canciones de Marco Antonio Solito oh bueno muchachos respondela si usted quiere la coge o si no quiere no la coge y eso gancho que está tirando este pana ajá y qué pasa si uno no responde nada de preguntas nos vamos a joder verdad fácil y sencillo mi niña queman el examen ahí mi mito no importa di que si tienen las otras nueve preguntas llenas no importa esa es la que vale ah y una cosita más pero cuántas vainas que este pana va a decir una cosa más y una cosa más si ustedes deciden hacer la pregunta y por si acaso fallan déjeme decirle que jamás ni nunca van a poder hacer este examen de nuevo ni en esta vida ni en la otra 08 se jodí oye esa loquera papá que hay gente que se queman el año pasado y están aquí de nuevo cogiendo el examen a mí no me de con esa no me uso psicología el problema era que el año pasado yo no estaba aquí ahora estoy yo pero ya fuera de chiste en verdad como le dije el que no quiera responder la pregunta no la haga ustedes lo intentan el año que viene otra vez total un año pasado de una vez mierda este tipo me está usando una psicología rara y si usted no quiere esa puerta que está allá delante no tiene candado usted se alarga de una vez ¿por qué? usted no está obligado a coger el examen o si mala mía le fallé a mi equipo pero yo me voy de aquí ya yo le intento el año que viene hasta yo me voy de aquí yo también hasta yo vámonos entonces no hay de otra en verdad y se marchó y a su barco le llamó diablo naruto siento una pena grande en mi interior por ti que pena vale pero nada oye yo lo que voy a ser presidente y cuando yo lo sea voy a poner los panes a cinco y los huevos a cinco también como en los tiempos de antes bueno sin más rodeos aquí va la pregunta a diez si una joven de veintidós años se casa con un viejo de noventa años la pregunta aquí es ¿cuánto dinero tiene el viejo en su cuenta de banco? pero ¿cómo diablo no vamos a saber cuánto dinero tiene ese viejo? usted no está viendo que era de divino acaso bueno esa es la pregunta ya tú si la decides responder o no es tu decisión pero profesor eso está más difícil usted no puede cambiarla pongo otra más fácil por favor cojanos peines bueno está bien voy a hacer una excepción con ustedes aquí va la pregunta remasterizada si Pedro tiene cinco sandías y veinte tomates y Juan se le roba dos sandías y dos tomates aquí viene la pregunta ¿de qué colores Juan? pero ¿de dónde diablo es que este tipo saque esa pregunta? eso no es de Wikipedia ¿no? bueno Naruto yo sé que tú no lo vas a responder y está difícil así que yo voy a levantar la mano por ti para que no pase vergüenza pues sí muchachos una vez agarran a un ladrón por el barrio y por más palo que le dían y que le daban no hablaba nada más decía ay porque le dolía pero de que le dijeron que le iban a traer Vicky para que lo interroguen el loco agarró y cantó y dijo vaina que uno ni siquiera le habíamos preguntado ya tú puedes saber por favor señor que lo que vaya a salir de mi boca tenga sentido oye yo no soy como estos popis que se están quedando callados aquí yo te voy a decir de qué colores Juan bueno se desacató Naruto ojalá y el loco no ponga bien ay pues tiene valor como tú dijiste que Juan se le robó dos sandías y dos manzanas pues déjame decirte Juan es blanco porque si se lo hubiese llevado toda entonces sería negro wey pero eso tiene lógica si en verdad Juan de negro ¿por qué yo no pensé eso? ¿estás seguro que esa es tu respuesta no la quieres cambiar? esa es mi respuesta y estoy seguro de mí bueno el muchacho está seguro de que esa es su respuesta y déjame decirle que si esa era pasan el examen todito pero y qué pasó yo no entiendo es que esa es la respuesta Juan es blanco porque si hubiese sido negro como él dice se la había robado toda pues entonces todas las preguntas y las luchas que nos cogimos llenando fue en de balde no no fue en de balde porque aprendieron a robar información ahorita están ustedes de la universidad y pasan todos los examen de una vez le llegaron yo si la paro todo el que está aquí me debo un plato de sopa pasaron por mí fue balsa de aqueroso todito oh oh pero y esto pero mira que creativa pasé a un menor que no hizo ni una pregunta no llenó ni una ni la fecha puso puso el nombre a Chepa Naruto Sumaki si tuviste el video completo comenta Naruto dominicano mamacu